El Jaden comiéndose una pizza de 7-Eleven Porque saliendo de la escuela Le recojo para irnos al karate Los lunes Toco una hambre Y se toma un jugo de guero Aquí mismo en la tienda Chicas, primera vez que voy a tratar Taco Bell Como es mi primer aviso, tiene solo un taco Y es de jugo que solo tiene 180 calorías Hola mis hermosas, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal de Lulu Blacks Feliz lunes, feliz inicio de semana Espero que hayan pasado una bonita fin de semana Aquí ya grabando la tardecita Ya disfruté el taquito que me comí ahí en Taco Bell Y bueno, ya aquí saludándoles, mostrándoles mi cara Ojalá no se asusten Y nada, disfrutando este día Estaba un poquito frío Pero que siento que como que está más rico afuera Y nada, ya aquí viendo recoger a Jaden Ya casi sale en 10 minutos Y me fui un ratito a Five Below Compré unas cositas Y aquí ya no iba a comprar y compré Unas cositas Y ya en la casa llegando les muestro Hice almuerzo en la tarde Entonces me sobró Entonces vamos a comer sopita Para la merienda Bueno, mi esposo y Jaden Pero sí chicas Espero que disfruten No olviden de suscribirse Si eres nueva No olvides de poner un like No olvides de suscribirse a mi canal Y no olvides de tocar la campanita Para que así recibas las notificaciones De cuando yo subo un video Entonces vaya y aplacen la campanita Y diga Pone donde dice recibir todas las notificaciones Así no te pierdes ningún Black Mio Y nada chicas Muchas gracias por siempre estar aquí Mis suscritoras Mis amiguitas Ya viejitas Muchísimas gracias por siempre estar aquí Comentando Y estar siempre apoyándome Muchas gracias Y nada chicas A ver si ya sale mi hijo Creo que vamos a dar a Uber Porque ahorita se acaba de ir el bus Y aquí los buses Corren cada 35 minutos 40 minutos Entonces vamos a estar llegando Como las 10 Y vamos a estar esperando el bus Ya ni modo Es porque ayer me olvidé de llamar Al bus El accesorio Para que me recoja Tengo que siempre llamar un día antes Para que me vengas a recoger Y me olvidé ayer Bueno, vamos a ver Si podemos entrar donde Jaden Para ver si le puedo ver un poquito Si está, cómo está prácticamente Estamos en Starbucks Y miren Me compré esto En Five Below Que es 99% Que es de verdad Que mata gérmenes del teléfono Yo creo que viene con batería Solamente le pasas en el teléfono En el elevador En las teclas En el toilet Y dice que te mata Las bacterias que están ahí Es como Es un UV wand Ultraviolet Como un ultra Sanatiza Y compré esto para mi sobrina Que es como tierra Pero que no ensucia mucho De diferentes colores Compré un libro para Jaden Para que hagan los fines de semana Y Ay Abre Coge eso Compré un libro de los signos Todos los signos Y Nada más eso chicas Y este es el caramelo Estamos esperando al papá de Jaden Que nos recoja Acá En Starbucks ¿Qué tal? Ya aquí saludándoles Para despedirme Porque ya aquí Ya terminé de bañarme Ya me hice mi transita Ya está Mi pelo más o menos secado Y bueno Ya me estoy yendo a dormir Este Nada Muchas gracias por estar aquí Por haberme acompañado Este lunes Aunque este lunes No fue así Que digamos Este No No comencé El black tempranito Pero bueno Ya lo voy a estar compartiendo O este Como digo Mezclándolo con el black de martes Que es mañana Y bueno chicas Los quiero muchísimas Gracias por estar aquí Gracias por acompañarme este lunes Los quiero muchísimo Nos vemos Buenos días hermosas ¿Cómo están? Feliz martes Hoy estamos martes Ni te cases Ni te embarques Aquí tempranito Son las 4.35 A las 4.50 Mi hermana ya casi siempre me llama Para decir que salga afuera Yéndome al gimnasio Espero que hayan tenido Un bonito lunes Este Nada A comenzar este día Bien Ella también me fui al gimnasio Hoy también Y bueno A la otra semana Creo que me fui dos veces Y esta semana Pienso iría siempre Cuatro días O cinco días Pero Bueno Con tal que a cuatro Ya estoy bien yo Y bueno Espero que estén tomando Muchísima agua No olvides Le tomo muchísima agua Que es muy importante Comer saludable Aunque yo estaba fallando Un poquito en la comida Pero Si No tanto al extremo Tampoco Pero Me mantengo el peso Que No estoy ni subiendo Pero también No bajo Pero Ahí voy Chicas Ahí voy Y por lo menos Me siento bien Cuando me voy al gimnasio Yo que sufro de los pies Y tengo el problema De los pies Me ayuda muchísimo Para los huesos Me da ganas más De caminar No me canso Mucho rápido Pero sí Ahí vamos Chicas Y bueno A comenzar Este martes Bien Nos vemos Jueguito Y bueno Acompáñenme al gimnasio Hagan en su casita Si no pueden ir al gimnasio Saben que pueden Hacer en casita Bueno Nos vemos Llegui Chicas Pero vamos a estar En un nuevo lugar Que se llama Planefenas Está bien Muevecito Aquí Una gran diferencia Donde está Vamos Planefenas A ver si nos gusta Tenemos una pasta De 7 días Gratis A ver si nos gusta Para quedarnos aquí Hola hermosas Aquí haciéndole caminar Al bevisito Está bonito el día Está al 55 Ey No es que este es un loco Si es posible Le suelto Corre Fíjense que está Cuando vamos al parque Y le soltamos A ver si nos gusta Mira Este leo Que es un loco Este leo Que es un loco Y Y Y Y Y Y Y Y Y ¿Qué es eso, Johnny? No, 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 no. ¿Estás lavando los dientes? Le estamos sacando las caberías. Oh, my God, there's a apple here. Ah, take it out, yuck. Ay, ese diente está apestando. No. ¿No? ¿Vas a poner? Ok, solo brush it then. Brush, brush, brush. Brush, brush, brush. Brush, 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 brush. Brush, brush, brush. ¿Qué, qué, qué? Yeah. Hice gelatina y le encantó la gelatina que hice. Hice mojarlo de gelatina. Mami, hay leche. Sí, ¿estás comiendo el gelo? Es gelo. Aquí tengo más, mía. Gelo. ¿Qué es eso? Es gelo. Oh. I'm going to wash it now. Yeah, he took the red one. Oh, my God. Stitch. Where is he? A place called Hawaii. Oh, Stitch. Look. Oh. Chana ahora está jugando con la agua. Le encanta jugar con la agua. Agua. Hola, Adi. Hola a todos, Adi. Ahora va a tomar su tetita mientras ve una película de Frozen. Who breaks the spell and saves everyone. I'm the old kid. 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 ¡Gracias!